Yo aborrezco como no tiene ni idea estas misiones Todas las misiones que tengan que ver con Con aviones, las odio Las odio, tío Ahora, bueno, después no me acuerdo como se jugaba esta verga Por aquí... Imbécil A ver... Vale, bro Vale Maldita sea I hate you, bro Ok No me acuerdo como era Esta es la primera vez que lo juego como... No sé, dentro de un buen tiempo Ok, aquí me acuerdo que yo hacía esta Vamos a verla acá Pero acá también tengo bombas Se me olvidó que tenía bombas Era fácil porque me la ponía la bomba acá Vamos Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Y ahora, metemos la bomba a esta y se la pegamos a este. Creo que esta carga es demasiado difícil. No, pero esta dicho inmortal. ¿Quién? 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 ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué grabas en esas pirámides? ¿Qué coño hacen esas pirámides? ¿Qué coño? Que así me lo paso a la primera, maldita sea. Me cago en todo. Increíble, como el primer try. Me lo paso casi siempre a la primera, el segundo try, y tercero, y cuarto, y quinto, y sexto, y todos los demás try. Hay que ser una mierda, pero la mierda más grande que he visto en la historia, se lo juro. Hay que ser este tipo y hago tu-tu-tu-tu. Ahora, yo acabe la bomba. No, lo voy a echar. Sí. Bien. También encontrar el payasín este. Aquí recargo. Te doy con este, que está haciendo más daño. Sí. Sí. Sálcamela, voy a pasar rapidísimo, se los juro. Tengo que dejar de ser imbécil. Gracias. No le voy a dar a Lalo, me siento como Luma. Tengo que dejar que meterse. No, no voy a firmar mi... Dill. No hay una agarra, son cantantes por la fama, no somos iguales. Pero tengo cargos, vamos a darle a la esencia. Que me cabrón me hacen un favor A ver, vamos Bien, 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 bien Está contra el cabroncito este Ya va con estos Más años Bien 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 Coño las pirámides Que coño las pirámides Como coño ¡Muere hijo de puta! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! el juego no joda, los odio todo, vámonos 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 vamos carajo bien, uno más y nos pasamos a este mundo carajo, vamos, vamos